Hola amigos de micupo.com, les saluda Jairo Orozco, director de micupo.com. Hoy es martes 7 de abril y este corto video es bueno para conversar con ustedes acerca de toda la odisea que ha sido durante este año 2015 poder realizar las compras en internet utilizando el cupo de internet el cupo de los 300 dólares. Bueno, a principios de año muchos lograron hacerlo, muchos pudieron hacer sus compras en Amazon porque prácticamente le estuvimos montando una cacería a los bancos para ver en qué momento determinado del día durante varias semanas a ver en qué momento estaban pasando tantos bancos que operan en Venezuela el cupo y bueno, algunos después de tantas horas de estar pegados a la computadora tuvieron éxito y pudieron por fin comprar su gift card o comprar directamente sus productos en Amazon. Pero ahora que estamos a 7 de abril de 2015, queda la interrogante. En el grupo vemos más de 30 mil miembros y me gustaría saber cuál de ustedes aún no ha podido utilizar el cupo de modo tal que tengamos una estadística de saber qué bancos siguen presentando el problema y más o menos en este número de personas cuántas aún están sin poder utilizar su cupo. Por favor, espero sus comentarios acá en el grupo o si estás viendo el video a través de YouTube, debajo, por favor, escribe tus comentarios y en otro video, bueno, estaré conversando contigo más sobre este tema. Se despide tu amigo y servidor Jairo Orozco, director de micupo.com. Espero tus comentarios. Adiós, nos vemos.